Ha sido una persona honesta, si a Santri lo soltaron con tanta matanza que hay y tanta violación de las mujeres y por qué a nuestro presidente que ha trabajado y nos ha dado la libertad. Cuando estábamos Uribe aquí en todos los barrios había mucho vandalismo, se acabó el vandalismo. Nosotros tenemos que aceptar que él es el número uno en Colombia. Senadores, representantes a la Cámara, concejales, ediles y diferentes seguidores de Álvaro Uribe se reunieron en diferentes lugares de Bogotá para demostrar con una marcha su afecto y respaldo al expresidente Uribe. Porque Álvaro Uribe es un hombre inocente e íntegro, es un hombre que solo ha hecho el bien a Colombia, ha entregado su vida, nos ha enseñado a querer a Colombia. Siempre dice la verdad, siempre pone la cara, es inocente. Mientras Uribe se presentaba ante la Corte Suprema, arengas y pitos se escucharon en las afueras del Palacio de Justicia. Es una muestra de respaldo hacia el presidente Uribe, conocemos de su actuar, conocemos de su forma de servirle al país como senador, como presidente y sabemos con lo que ha filtrado la Corte Suprema de Justicia, la prensa, que no hay pruebas y sabemos de su inocencia. La citación del exmandatario ante el alto tribunal es un hecho sin precedentes en la historia del país. Gracias.